Música Cuidado con la primera curva Ahí, ahí, un poquito más Bueno, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, no No, 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 no ¿Qué pasa de ahí? ¿Qué pasa de ahí? ¿Qué pasa de ahí? Bueno Que ahí, ahí, ahí Buena, buena Venga, venga Venga, venga Ya lo tienes, ahí ya lo tienes Jajajaja Me la has dado bien, acabé Jajajaja